¡Suscríbete al canal! ¡Hola, tita! ¡Hola, Daniela! Y hoy les traemos un vídeo muy divertido, ¿a qué sí, tita? Sí, 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 muy divertido. Que este vídeo es... Bueno, divertido, divertido, divertido depende. Divertido depende. Depende de lo que caiga. Sí, que este vídeo es... ¡No empujes la caca incorrecta! ¡Madre mía, no empujes a la piscina! Agua, a la piscina. Así que bueno, tú estás preparada, que lo que tenemos preparada, tenemos un portátil. ¡Ay, madre mía! Tenemos Slime, parte de la colección de Slime de Daniela. Así que bueno, tú estás preparada. No sé. Tú vas a hacer, yo lo voy a colocar y tú vas a hacer la que vas a empezar. Venga, tú estás preparada, a ver, empezamos. ¿Estás segura? Sí. Pues venga, vamos. ¡Vamos! Bueno, mi guay, mirá. ¡No! A ver qué hay por aquí, a ver, a ver. A ver. ¡Uy, Daniela! Tu teléfono no, todavía no. Pon el teléfono por aquí. Mirad, mirad todos los Slime. ¡Uy! Este está abierto. ¡Uy, qué bien huele! ¡Macarón! ¡Macarón! Slime de este de carita sonriente. Por aquí tenemos un osito. Por aquí tenemos un... ¿Esto qué es, Daniela? Tigre. Un tigre, ¿no, mi guay? ¿Qué más tenemos aquí? ¡Oh, una tortuguita! Esta está perfecta para caer al agua. ¡No, yo, yo! No, por favor, no. Una sandía que viene muy bien para el verano. ¿Qué más? Un pomelo, que ya no me quimocó más, que siempre digo limón. Y ya está, ¿no, Daniela? Bueno, y una fresa. Bueno, unos cuantos más. Toma, cole la tapa esta, cole la tapa ese. Es que este está... Y bueno, Daniela, ¿estás preparada para empujar la caja? Venga, me pongo mirando. Ponte por allí, mirando para allá, mientras que yo lo coloco. Lo a dar a la rodada, mientras que yo lo coloco. Espérate, voy a ver, voy a ver qué... No, no, no. Allí, de cara a la pared. Venga. Ahí. Castiga. Venga, castiga. Ahora es mi huevia con las cajas de cartón. Esta y esta. ¿No? No, me falta otra cajita pequeña. ¿Dónde está? Que la te viaje por aquí. No, es esa, es esa. ¿Esta? Sí. Es que no hay dos del mismo tamaño. Esta con esta. La cita para no perder la costumbre. Está fatal. Lo podemos poner aquí, ¿no? Sí, así, para que no lo vea ella ahora. Ay, Dios mío, ¿dónde la vas a meter? No, todavía no. Espérate. O sea, que estás dependiente de varias mil dais. Que no, que lo se lo nunca. Estoy yo vigilando. Es la grande. Pero vas a tener que meterlo y cerrar un poco, ¿no? Porque cuando la empuje que caiga todo. Vamos, se empuja esta, claro. Entonces, ¿lo meto todo aquí dentro? Bueno, déjame, ponlo así, ya está. Yo creo que algo que caerá. Ahí va, así, así, así. Que vaya a quedar guante. Y me tenga que tirar yo. Venga, por el lado. Venga. Voy a avisarla. Daniela, ya. Me voy a quitar de en medio. Espera, espera, me voy a poner por aquí que no me lo pierda. Venga. Daniela, ya. Coge carrerilla. Con la mano, con el pie, ¿no? Ay, no sé. ¿Cuál, cuál? Esta. ¿Seguro? No. Ay, no, no sé. Venga, sigue. No. Mira, que te he dicho que te lo pensaras bien. Te he dicho, ¿estás segura? ¿Estás segura tú? Sí, sí. ¿Estás segura? ¿Estás segura? Bueno, a ver si en la siguiente caja hay más suerte, ¿no? Vamos a por la siguiente cajita ¿Vamos a la siguiente? ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, Daniela, a mi guay, mirad lo que tengo por aquí, el teléfono de Daniela Espero no tirar mi teléfono Y además no es acuático, ya hay unos móviles que son acuáticos Pero el de Daniela no Así que... ¿Estás preparada? ¿Estás preparada? No ¿No? No Bueno, pues entonces se rinde, pues ya está No, 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 no Venga, despide el vídeo, adiós No, no, no Adiós Venga, para tu sitio, corre, corre ¡Corre! A ver... Más pegadita a la pared Ahí Para el teléfono tengo estas dos cajitas que son chiquititas Mirad Ay, madre mía Madre mía, Lizal Esperemos que no lo tire, si no me va a tocar comprarle otro Dejad en los comentarios si estira el móvil y no lo tira ¿Estás ya preparada? Venga ya Venga ¿Cuál? ¿Esa es la que va a tirar? ¿Seguro, no? Sí No 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 Venga Yo solo espero no tener que comprarte otro teléfono Pues si lo tiro te toca, eh ¿Qué va con el carrerilla? ¿Estás ya? No 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 Menos más Menos más Daniela Daniela, te has salvado, eh Mi móvil Mi móvil Bueno, vamos por el próximo Qué suerte tienes, vamos por el próximo Sí Bueno, Daniela, estás preparada Ahora esta ronda de sorpresa No te voy a decir lo que vamos a meter En estas pedazos de caja Bueno, en las dos, no, en una Mira, mira, mira qué grandes son las cajas Mira, Daniela, a mí por dónde te llega la caja Anda, así que vamos a meter Una cosa Sorpresa Una cosa sorpresa que no lo vas a ver hasta que Tires la caja Pero una cosa muy bonita Una cosa muy preciosa, preciosa Y no lo vas a saber hasta que Tires la caja Yo nunca he visto algo tan bonito dentro de una caja Por eso te digo, así que bueno, ¿estás preparada, no? Sí, venga Es una cosa que tú quieres mucho, que te gusta mucho ¡No, por favor! Venga, espérate A mí guay, me voy a meter yo Me voy a quitar la caja y me voy a meter yo Estoy nerviosa, ¿eh? Madre mía, me aprieta mi logo A ver, Daniela, tú... A ver, Daniela, tú... No, todavía no ¿Te ayudo? Espera, ve Madre mía, como me tira mía, me da arduo, ¿eh? Me picas pie Madre mía, me picas pie ahora Madre mía, si escucháis ruido de niños es que en la urbanización hay una piscina que está completamente pegada aquí a la valla a los chiquillos bañándose No, espera No, espera Agáchate, voy a cerrar un poco Es nerviosa, Raquel Tú también Yo sí Pero, espérate, espérate Espera, espera Que esta cosa es muy grande y hay que traerla desde lejos Agáchate Ay, que no Agáchate 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 Te voy a... Agáchate más Es que no me puedo agachar más Me pongo de rodilla a ver Sí, ponte de rodilla Como me voy a caer de rodilla, tío Que no te pasa nada No puedo, no quepo la cama No quepo la cama Es que así para que no se... Espera, espera Espera, Daniela Ay, en mi guay Venga ya No te puedo acercar mucho, ¿eh? Bueno, hasta aquí puedes venir Venga Ahí, ahí ¿Qué caja eliges? ¿Esa cuál es? ¿La de la derecha o la de la izquierda? La de la derecha Venga, pues empújala Pero espera, espera, espera No le vaya a dar ninguna patada Empújala y ya está Venga, otra vez Coge carretilla Ay, mi guay Venga Amigo, esto va súper nerviosa Tengo la de la derecha Y yo digo, madre mía Que me tira, que me tira ¿Qué es eso? Y ella está así, digo Ay ¿En serio? Claro, te lo he dicho Claro, te lo he dicho Que era algo muy bonito Que tú quieres mucho Muy precioso Mira qué preciosa es ¿Cómo ha sido tu experiencia? Elizabeth, ¿es divertido? Venga, estoy recogiendo cartón Ahí está chula la... Sí, muy chula, la verdad Hombre, ya al principio estaba nerviosa Pero cuando me ha citado Digo, que viene Que tiene que la escuchar Y digo, que viene, que viene Y encima le he dicho Para, para ¿Eh? ¿Cuál? La de la de digo Ya me he puesto más nerviosa Digo, cuando me va a empujar Venga, sal Bueno, Danielilla Vamos por la siguiente ¿Vamos? Sí, vamos Bueno, mi guay Daniela Ahora vamos a poner Estoy chorreando Pero bueno Ahora vamos a poner El portátil de De tu tío Juan Así que a ti te va a dar igual Ir a lo que no Porque total Como no es tuyo Lo vamos a meter Como se caiga Mi marido A mi marido le da algo Pero bueno Espero que la suerte Esté de nuestra parte Y bueno De la parte de tu tío Como usted De la misma parte Que tú no veas Como usted De la parte de tu tío Y no sé qué es el portátil Así que venga Vete para allá A ver si el portátil Tiene más suerte que tu tía Seguro Seguro Venga Bueno Voy a coger el portátil El portátil de mi marido Del trabajo No es por nada Pero es que Con el que editamos No lo hemos puesto Porque decimos Como lo tire No podemos Pero me le digo yo una cosa Que cuando vea el vídeo Tú imagínate Que no se calle No sé si lo va a tirar o no Pero cuando vea el vídeo Y vea que yo he puesto Su ordenador En peligro Dame, dame Mira, dame, dame Mira cuñado Quita, quita Ay, que se cae Ay, que se cae Venga, ahí Daniela está allí Mirando a la pared Y bueno Espera, espera Sí, cérralo No, no, no Espera Tapa que yo bien Que no se vea nada Ya ¿Esta o esta? Esta Ay, no se ¿Esta? No, nada Mejor esta ¿Cuál, cuál? Esta ¿Esta? ¿Tú sabrás? Tu tío Veremos a ver Con el tío con la mano Como quiera Una, dos, tres Y Tres Menos más Menos más Lo voy a quitar ya de aquí Por si la mosca Bueno, amigos ¿Qué os ha perdido el vídeo? Dejádmelo en los comentarios ¿A ti te ha gustado? A mí me ha encantado A mí me ha encantado Pero sobre todo Que dejen en los comentarios Que caída es la que más le ha gustado Loela y la mía Que ronda es la que más le ha gustado A mí la tuya Yo espero que la mía Pero bueno Así que A suscribiros Y dadla Ah, y si queréis verme así Haciendo tontería Y eso con la madre de Daniela Suscribir a Doble T Y darle a like Al canal de Doble T Así que Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado este vídeo No olvidéis Darle a like Suscribiros a los canales Activar la campanita Din, don, din, don Y hasta la próxima Adiós ¡Woo!